Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video, me permitiré compartirles el enlace del canal. Espero que sea de su agrado. Sin más, ¡comenzamos! Los Cinco Latinos fue un exitoso grupo musical que en algún momento participó en el cine mexicano. Su música cautivaba a propios y extraños, pues su vocalista, la bella Estela Raval, le daba al grupo una personalidad inigualable. Lamentablemente esta bella dama, por razones que en este espacio revelaremos, se separa del grupo, situación que la llevó a tener una carencia de trabajo significativa. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! La agrupación se forma oficialmente en el año de 1957 en Buenos Aires, Argentina. Originalmente, el grupo los formaron la vocalista Estela Raval, el trompetista y esposo de Estela, Ricardo Romero, Héctor Bausant, Mario y Francisco Fataro. Este último fue reemplazado en 1960 por Carlos Amtori. En 1958, ya tenían un gran éxito en su país. Incluso, les llegaron varias propuestas para trabajar en la pantalla grande. Se sabe que pronto comienzan a tener fama y dinero, situación que los lleva a internacionalizarse. Y es cuando en algún momento llegan a México, esto ya en la década de los 60. Ya para entonces, habían hecho giras por todo Estados Unidos y alguna parte de Europa. En 1968, llegan a la cima, puesto que en Miami les entregan la llave de la ciudad, pues su éxito cuando salí de Cuba era cantado por la mayoría de los latinos avecindados en ese país. Estela Raval, su vocalista, se comenta que tenía una personalidad bastante variable, sobre todo cuando se vio con dinero y fama. Se dice que en algunas presentaciones se enojaba porque el lugar estaba saturado, situación que a ella le molestaba en algún momento. Llegó a recibir ayuda por gente profesional, puesto que también estuvo ingiriendo estupefacientes, situación que le generaba conductas agresivas para sus compañeros y esposos. En 1969, la prensa de aquel entonces anunció la separación de la primera voz Estela Raval, ya que decidió lanzarse como solista. Incluso le realizaron una despedida en un famoso hotel en Argentina. Cabe mencionar que su esposo también se separa de la agrupación para convertirse en una especie de acompañante y a la vez de representante. Se comenta que como solista le fue bastante mal, incluso gastó casi todo su dinero en campañas publicitarias, dado que las disqueras ya no querían invertir más en ella. Aunado a ello, su problema con las adicciones se fue, haciendo más agudo, situación que la lleva a buscar ayuda profesional. Estela Raval, después de una total rehabilitación, regresa a la agrupación en el año de 1982, pues los organizadores de la Copa Mundial de Fútbol España 82 la contratan para formar parte del espectáculo, el cual se llamó El reencuentro de los cinco latinos. Aunque recibieron críticas positivas, también las hubo negativas, pues dijeron que había perdido la esencia de lo que en algún momento fueron. Realizaron algunas giras por gran parte de Europa y Sudamérica. Sin embargo, se comenta que no llenaban algunos lugares, pues la gente ya se había olvidado de ellos. También se dijo que la agrupación tasó sus servicios muy altos, situación que también afectó en las entradas de los eventos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Modelo, modelo, modelo, modelo especial! Una cerveza como nunca había tomado, porque no había modelo especial en el mercado.